Al parecer la historia de Guillermo Ochoa y su fichaje con el Napoli seguirá siendo toda una novela, ya que se ha rumorado en más de un medio que ya estarían negociando y en cualquier momento podría darse como hecho. Sin embargo, luego de que el presidente del subcampeón de Italia declarará que estaba interesado en el arquero mexicano, todo mundo espera saber lo que pasará. Nuevamente, el directivo napolitano, dio una nota sobre Guillermo Ochoa. En una dinámica realizada por Radio Kiss Kiss, donde le cuestionaron al personaje en algunas ocasiones, contestó como afirmativo si le intrigaba Guillermo Ochoa. Además mencionaron el fichaje de Santiago Arias, quien dejaría al mexicano sin opciones de ir a Italia por el límite de extranjeros, el directivo contestó no lo sé, lo veremos.